Bueno, yo soy Esteban Y yo me llamo Xavi Y los dos juntos hacemos Venga, monja ¡Bum! Nuestro canal en una frase se definiría como Electricidad Va por buen camino En tu boca Que luego sale Como un rayo por tu culo Hombre, dedicamos mucho cariño a nuestro canal Pero es cierto que Los beneficios que da Solo el canal son muy pocos Como para vivir de ellos Así que tenemos que trabajar como guionistas Como creativos En cosas de publicidad O como actores en encargos A veces gracias a YouTube nos invitan a parques de atracciones ¿Quién va a decir que no a eso? Decidimos abrir el canal porque Teníamos varios vídeos que queríamos enseñar a gente Que no vivía en Barcelona Y descubrimos que existía YouTube Y que podías colgar ahí las cosas Y no teníamos que pagar por ello Y así fue Cada día a YouTube le dedicamos pues al menos la mañana El primer vídeo es uno que se llama Ríen mucho Sí Y que lo grabamos en unos 20 minutos o menos En 2006 Y luego se editó casi igual de rápido Sí Las mejores ideas para el canal han salido yendo a toda mecha A 300 por hora o así En un ave muchas veces En un ave pero por fuera Como atados Exacto Cogidos ahí En el capó del ave No somos muy a contestar porque claro Si contestas unos cuantos ya los contestas todos Y eso sería no poder ya trabajar Con eso no tenemos filtro Entonces preferimos no contestar a nadie Llamadme Claudia es el vídeo que más hemos tardado en hacer Fueron tres meses De nuestros vídeos el que más nos gusta Hay uno que se llama el de los Simpsons Hombre es un clásico Hemos grabado con todo tipo de cámaras Pero ahora usamos Canon sobre todo La 550D Y editamos con Final Cut 7 Una asignatura que tenemos pendiente Grabar con cámaras de daguerrotipo De las más antiguas que existen La colaboración que más ilusión nos ha hecho Y que nos gustó más poder decir Ostras que bien y se ha enrollado Igual es Arturo Baiz Nuestro vídeo con más visitas Es el hombre que pega latigazos en informe semanal Sí, un hit